La hoguera San Blayla Torreta se ha alzado con el primer premio en el desfile del Ninot de las Hogueras de Alicante 2022, que se celebró este sábado por las calles de Alicante, después de dos años de ausencia por la pandemia del coronavirus. 89 comisiones y 16 barracas participaron en una fiesta de imaginación, talento, diversión y pasión por las hogueras. Alicante es alegría, Alicante es vida y Alicante disfruta en la calle de ese carácter mediterráneo que tenemos y que es el que nos hace ser como somos. A los alicantinos que han vivido esto y ahora lo ven a través de las pantallas, que se emocionen, que se mencionen porque merece la pena, porque lo han vivido y porque les está esperando Alicante para volver a vivirlo. Miles de personas se congregaron desde la plaza de Los Luceros hasta el ayuntamiento de Alicante para acompañar a los festeros durante este recorrido. Creo que es fundamental para la ciudad, es fundamental también para los servicios, para la hostelería, la restauración, los alojamientos. En definitiva es fundamental para todo el mundo el que podamos disfrutar de unas fiestas de fogueres en plenitud, que Alicante genere economía y sobre todo que se nos quite ese mal tiempo que hemos pasado. Vamos a olvidarnos, vamos a recordar siempre a todos aquellos que nos han abandonado, pero vamos a hacerlo mirando a la fiesta, mirando a los monumentos y mirando a esta gente maravillosa que como vemos en las imágenes pues están pasándolo muy, muy, pero que muy bien. Un acto que ha congregado a unos 5.000 fogueres y barraquers y que transcurrió sin ningún incidente. Este 2022 Alicante va a vivir sus mejores hogueras. Efectivamente, así es y ya verás cuando el día 25 hagamos el análisis van a ser las mejores hogueras en muchísimos años. Digo muchísimos años porque siempre decimos que las hogueras van a ser mejor, pero en este caso después de dos años de sufrimiento y sí quiero mandar un recuerdo especial a los que no están, a los que nos faltan, a los que nos están viendo desde arriba, a esos dedicarles estas hogueras 2022. Además de la hoguera Asamblea y la Torreta, Ciudad de Asís, Gran Vía Garbinet, Sagrada Familia, Vía Parc Vista Hermosa, la Avenida Costa Blanca, Entre Playas y La Condomina, se llevaron el premio a los disfraces más ingeniosos de este desfile del Ninot 2022, que hizo las delicias del público, ansioso por disfrutar de nuevo de los fogueres de San Joan d'Alacant.